Los osos aprovechan cualquier fuente de alimento accesible si se les da la oportunidad. ¿Has visto alguna vez a un oso cazar un alce? ¿Y a un enorme morsa? Si quieres ver algunas increíbles imágenes de osos cazando en libertad. 15 momentos brutales en los que los osos cazan sin piedad. 15. Osos cazando peces. Se puede ver a un simpático oso dando un paseo por un arroyo, pero está ahí por una razón. Tiene hambre y quiere pescar un pez. Y lo consigue. Una vez en la boca, juguetea con él, lo muerde y se deja caer en el agua de nuevo. Supongo que comer para algunos osos también significa divertirse un poco. Los osos polares de este zoológico tienen su propio estanque con peces de verdad, para que puedan imitar la vida en la naturaleza y conservar algunos de sus instintos salvajes yendo a pescar. En el río Brox, en el Parque Nacional de Katmai, hay un oso mostrando sus habilidades de pesca. Ven cómo algunos se escapan, pero es solo cuestión de tiempo para que consiga una captura. Al final, deben ir a por ello, sin importar el peligro. Los números están de su lado. Para cada salmón que se captura, cientos se aparean con los osos. 14. Osos cazando ciervos. El oso de este video ataca a un ciervo en el agua, pero parece que el oso es demasiado lento para agarrar a su presa, ya que el ciervo se aleja del oso lo suficientemente rápido como para evitar que lo mate. Un oso atrapa a un cervatillo herido en mitad de la noche, mientras la madre observa impotente. Una vez que el cervatillo se ha ido, la madre llega y huele el suelo, tratando de averiguar dónde está su cría. Verás lo rápidos que son los osos en nuestro siguiente video. Los ciervos se mueven rápido, pero mira cómo este enorme oso persigue y alcanza a uno de ellos. Este oso es enorme y corre al menos más que el ciervo. Siempre se ha dicho que los osos son los animales más difíciles de ahuyentar. Pueden correr y nadar más rápido que nosotros, y pueden trepar a los árboles mejor y más rápido que nosotros. Los osos cazan ciervos, y los ciervos son abundantes donde residen los osos, por lo que encontrarlos no es difícil para ellos, como se muestra en este video. Cuando este oso persigue a un ciervo, y como se está alcanzando lentamente a su presa, el ciervo choca contra un árbol caído y cae, lo que facilita al oso abordar a su presa. 13. Oso polar cazando una foca. Un oso polar saca una foca del agua, como vieron estos pescadores. Después, el oso se abalanza sobre la foca y empieza a comérsela. Como todo es blanco, es fácil ver la sangre de la foca salpicada en los bancos de hielo. Para los pescadores que están de pie en el temor del gran oso polar, es todo un espectáculo. Es un juego del gato y el ratón. El ratón es esta foca anillada, mientras que el gato es este oso polar. Cuando sale a tomar aire, el oso atacará. Es la captura ideal cuando todo cae en su lugar. La puntuación final es 1 para el gato y 0 para el ratón. En busca de sobras aparece un zorro ártico. Si lo quieres, amigo, tienes que trabajar para conseguirlo, le dice el oso al zorro. No tenía ni idea de que los osos polares comieran seto. En una expedición, los entusiastas de la vida salvaje se toparon con este oso polar que acababa de matar a una foca. El oso arrastró la foca por el agua y el hielo antes de empezar a alimentarse de ella. Esta foca debió de aterrorizarse cuando vio a un gran oso polar caminando hacia ella, pero no pudo hacer nada más que rezar para que el oso polar no tuviera hambre, lo que no era el caso. El oso agarró la foca y se la llevó a su cocina para hacer unas chuletas de foca. 12. Oso polar cazando morsas. Este oso polar ha matado a una morsa, que no es cosa fácil. Y justo cuando está a punto de empezar a disfrutar, los dos osos entran en una breve refriega, pero no dura mucho. Justo cuando pensaban que iba a partir a la morsa en dos, aparecen dos osos polares más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuántos osos hay? Una morsa ha aparecido en la playa y este oso polar no se lo puede creer. Aunque esta bestia es extremadamente pesada, el oso polar reconoce su valor y continuará tirando, hasta que esté fuera del agua. La morsa en este video parece muerta, pero no lo está. Y cuando finalmente despierta, mira al oso polar, y el oso polar no está seguro de si puede con él, hasta que la morsa finalmente desaparece en el agua. Cuando un oso polar hambriento se acerca a un ejército de morsas, es el momento de empezar a cazar. Las morsas son difíciles de persuadir. Pueden pesar cientos de kilos y tienen enormes colmillos que puedan dañar al oso polar, por lo que el oso debe ser cauteloso. Las morsas no tendrán miedo de desafiar al oso porque es considerablemente más pequeño. Debido a que el oso polar sigue buscando un eslabón débil como una morsa herida o enferma, la matanza será posible. Se arremolina hasta que encuentra una morsa más pequeña y salta sobre su lomo. Las morsas tienen mucha más grasa en sus cuerpos para protegerlas del frío y las mordeduras. Así que aunque son pequeñas, siguen siendo enormes. No va a ser sencillo. El oso es incapaz de retener a la morsa y acaba soltándola. 11. Oso cazando caribúes. Este oso polar nada tras un caribú y después de un arduo trabajo, el oso alcanza al caribú. Manejar una presa tan grande en el agua no es lo más fácil, pero el oso polar puede manejarlo. También es más difícil para la presa escapar a estas condiciones. Después de un poco de molienda y trabajo pesado, el oso polar logra arrastrar al caribú fuera del agua. Esta es una muestra de inmensa fuerza por parte del oso. Este caribú se enfrenta a un oso en el siguiente video y carga contra él, empujándolo al agua. La cornamenta del caribú es enorme y peligrosa si da en el blanco. Este caribú es valiente cuando decide enfrentarse a un depredador tan peligroso. Sin embargo, la caza termina cuando el oso pone al caribú boca arriba y lo mata sin piedad. Este oso se da cuenta de que hay un caribú a bastante distancia y empieza a correr en esta dirección. Usted puede ver al oso correr en campo abierto y saltar al agua, nadando en dirección al caribú. Mientras tanto, el caribú intenta salir del agua lo más rápido posible, pero el oso lo alcanza en poco tiempo. Es increíble la cantidad de terreno que el oso puede cubrir en tanto corto lapso de tiempo, y evidentemente alcanza al caribú. Una vez en el otro lado, el oso salta de nuevo al agua y nada en persecución del caribú, que ha cambiado de dirección contraria en el agua. El oso gana terreno al animal en el agua, y las cosas no se ven bien para el caribú que huye. Este oso está decidido en alcanzar a su presa, y lo hace. El oso salta sobre el caribú y le planta sus enormes caninos así como sus poderosas garras, y es solo cuestión de tiempo antes de que el caribú sucumba. Es hora de comer, y no puedo decir que este oso no trabajó duro por su comida, porque lo hizo. Incluso después de tanto correr, el oso puede arrastrar su gran presa a través del campo. ¡Qué increíble fuerza y resistencia de este oso! 10. Osos cazando alces Nuestra miniatura es bastante gráfica, pero mamá debe alimentar a su lindo cachorro. Así que ha herido mortalmente a un alce, y se dispone a preparar la cena para su osesno. Se puede ver a los dos osos de este video devorando un alce, mientras el animal aún está vivo. Uno de los osos escarba en el trasero del animal, mientras que el otro arranca la oreja del alce. Es horripilante y gráfico, pero es la realidad de vivir en la naturaleza. Los aficionados a la vida salvaje vieron a un oso pardo husmeando en la espesura de unos arbustos. Un momento después, oyeron un chillido agudo. Cuando el oso salió por el otro lado con un alce en la boca. Y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo para el alce. Como los alces son más grandes que los hiervos, un oso debe gastar más energía persiguiéndolos. Podemos ver a este oso atacar a un alce joven y sin esfuerzo moverlo a un lugar más discreto, donde puede empezar a comérselo, gracias a una increíble vista desde arriba. Este oso atrapa y se come a una cría de alce cerca de una masa de agua. El pequeño alce intenta desesperadamente salir de su atolladero, pero el oso es demasiado grande y fuerte. 9. Oso ataca a Husky. Observa cómo este Husky muerde el hocico de este oso polar en esta secuencia. Me sorprende ver a estos perros que se ponen tanto a los osos polares. Parece como si sobresaltaran tanto a los osos que estos osos pierden momentáneamente sus instintos asesinos. Mira a este oso polar de mil kilos forcejear con lo que parece un perro Husky. El perro es agarrado por el poderoso oso y lanzado al aire como si fuera un juguete. Cuando un polar arrebata a un perro e intenta matarlo, otro perro sale corriendo hacia el oso, haciéndole que suelte a su amigo, para que ambos perros puedan escapar. 8. Osos cazando alces. Cuando la madre alce ya no tenía fuerzas para proteger a su cría, este oso hizo una matanza en el bosque. El oso aprovechó la situación y mató al animal. Cuando ves a este oso llevarse a esta enorme cría de alce al bosque como si fuera un pequeño gato, te das cuenta de lo poderosos que son los osos. Se puede ver a la madre mirando impotente como el oso arrastra a su cría. Sin embargo, lo alucinante de toda esta cacería es cuando el personal de vida silvestre se adentra en el bosque y arrastra a los restos de la cría, que básicamente es solo la piel. Este oso pardo atrapó a una vaca alce adulta en un camino de entrada. El oso pesaba alrededor de 500 libras y la vaca alce era un animal más viejo. Después de arrebatar al alce, una corta distancia, el oso cavó en la cavidad toráxica, extrajo el corazón y se lo comió. Luego se fue, pero regresó varias veces esa noche en busca del alce, que había sido trasladado por la carretera por una policía estatal. 7. Osos comiendo belugas. Utilizando un dron para capturar estas increíbles imágenes, los entusiastas de la vida salvaje observaron cómo un oso polar devora a una beluga en el agua. La cara de la beluga está intacta y sigue sonriendo, pero el resto del cuerpo del animal está destrozado y devorado. Las belugas son a menudo atacadas y devoradas por orcas y osos polares. Los científicos creen que las belugas pueden nadar lejos en aguas cubiertas de hielo para evitar las orcas, pero esto puede ponerlas en mayor riesgo de depredación por osos polares. Este oso polar no se está preparando para correr los 100 metros libres. Está pescando belugas y le toca el premio gordo cuando se zambulle en busca de una en este video. Una vez que el oso ha capturado la beluga, no hay mucho que la amistosa ballena pueda hacer. En verano, las belugas son la principal atracción de Churchill. Más de 50.000 belugas viven en Bahía de Hudson y entre 3.000 y 4.000 se agolpan en el río Churchill, haciendo las delicias de los turistas. Aquí traen a sus crías y se atiborran de millones de capelanes, pequeños peces de tamaño de sardinas. Este gran oso polar está a la casa de una beluga. Atrapar una es poco probable, pero no imposible. Aquí en Churchill, las guías de osos han visto osos polares atacando belugas en verano, en aguas poco profundas. Las belugas adultas son grandes y rápidas. Los machos pueden crecer hasta 18 pies, por lo que el oso espera pacientemente por su mejor oportunidad. Una cría joven, cuando ve su oportunidad, se sumerge rápidamente. Las belugas pueden nadar más del doble de rápido que un oso polar. Esto es simplemente un ejercicio de frustración. Un cadáver de beluga como el que estos osos han encontrado sería ideal. El 40% de la masa corporal de la beluga se compone de grasa. Eso es 1.200 libras de comida en solo una ballena. Por lo que un solo cadáver puede proporcionar un festín para muchos osos, pero no hay tal beluga para el gran oso de hoy. Su búsqueda de una comida debe continuar. 6. Osos atacan a bisontes. Este oso persigue a una cría en el siguiente video, y aunque su madre bisonte está justo detrás de ellos, no hay nada que la madre bisonte pueda hacer para detener al oso. La cría ha sido devorada por el oso, y el recreo ha terminado. Este bisonte no se deja asustar por este oso, como se muestra en el clip, y carga contra el oso para hacérselo saber. Finalmente, el oso se harta y va por la presa. Salta sobre la espalda del bisonte y lo muerde. El bisonte toma al oso en su espalda y lo lleva a través de un puente, en el agua, debilitándose, hasta que sucumbe al ataque del oso. Pero aún así, parece estar hambriento. 5. Osos comiendo pájaros y pollos. Cuatro osos entran en un corral, y uno de ellos decide atacar a una cría de pájaro en una pajarera. Cuando el oso abre la pajarera, algunos de los pájaros salen volando. Pero el oso aún consigue agarrar algunos de los pajarillos y comerse a unos cuantos. Un pájaro se encuentra en un pequeño estanque en el recinto de un oso, y cuando el oso lo ve, sale de casa, y se acabó todo para el pájaro. Cuando un hombre volvió a casa de un viaje, descubrió que su gallinero había sufrido muchos daños, pero a primera vista no parecía que los culpables hubieran entrado. Solo después de ver las imágenes de la cámara de seguridad, el hombre se dio cuenta del verdadero alcance, de los daños, aunque podría haber sido peor. Algunos de sus pollos fueron atacados por los osos. 4. Osos atacan a un cerdo. Mira cómo este oso intenta atrapar a un cerdo de su recinto. Incluso cuando oyen a su amigo chillando como un cobarde, los otros cerdos permanecen despreocupados. El oso está tirando del cerdo, arrancando parte de su piel. Pero el cerdo es demasiado pesado para que el oso lo levante y lo lleve por encima de la valla. Como esto no ocurre en su hábitat natural, me pregunto por qué la gente que filma no interviene. Este oso ataca salvajemente a un cerdo en una granja. La siguiente escena muestra a un oso luchando con un jabalí, y la gente filmando el incidente toca la bocina para intentar ahuyentar al oso. Pero creo que el oso está tan concentrado en el cerdo que no oye la bocina, y sigue golpeando al cerdo. Oye el claxon y continúa golpeando al pobre. Se instaló una cámara de rastreo para ver cómo reaccionaría un oso cuando encontrara el cadáver de un cerdo. Lo que se esperaba ocurrió, cuando el oso no perdió tiempo en arrancar el cadáver para comérselo. 3. OSOS COMIENDOSE A LOS ESNO El canibalismo de los osos polares no es un hecho infrecuente, pero rara vez es presenciado por los humanos. Es posible que esta sea la primera vez que se graba en video con tanto detalle. A pesar de los esfuerzos de la madre de los esno por protegerlo, la tripulación y los pasajeros de un viaje de Limblan Expeditions en el explorador de National Geographic en el Ártico fue testigo de cómo un oso polar macho cazaba y se comía a un cachorro. Según los expertos, este comportamiento caníbal puede volverse más común a medida que el hielo se derrite, y dificulta el acceso de los osos a sus fuentes habituales de alimento. En el Ártico canadiense, frente a la costa oriental de la isla de Bafín, un oso polar macho se come a un osesno polar. Las personas que filmaban no vieron lo que pasó, pero creen que un oso polar macho se encontró con una hembra con uno o dos osesnos y pudo atrapar y matar a uno de ellos. Este comportamiento está bien documentado, por lo que las hembras intentan mantener a sus osesnos alejados de los machos. Durante una expedición fotográfica a Svalbard, Noruega, un equipo de especialistas en fauna salvaje se encontró con un gran oso polar macho que había matado a un pequeño osesno polar. Para este experto en osos polares en sus más de 20 años de trabajo en el Ártico, fue un hecho sumamente impresionante. La hembra, que también es la madre del osesno, incluso bajó a alimentarse en el témpano de hielo. La hembra era una osa marcada por satélite que formaba parte de un proyecto de investigación del Instituto Polar Noruego. El científico informó a los expedicionarios que la hembra tenía 14 años y un solo osesno ese año. El osesno también era hembra y pesaba 9 kilogramos cuando los científicos la marcaron. Es una pena que no sobreviviera. 2. Osos atacan a pumas. Pumas, leones de montaña. Este puma se enfrenta a un oso más pequeño y aunque el oso no se echa atrás, el felino tiene cuidado. Y después de golpear al oso en la cabeza un par de veces, el gato decide abandonar el conflicto porque el oso está por todas partes. Este osesno demuestra a un puma lo duro que es cuando el felino intenta atacarle. El cachorro no es grande, pero tiene el empuje necesario para desanimar al puma y obligarle a abandonar la lucha. Este puma se acerca a un oso para desafiarle. Al principio se convierte en un combate de gruñidos, pero cuando el oso se levanta, el puma cede y se sube al árbol más cercano. El oso, enfadado, intenta inclinar el árbol, por lo que el puma cae al suelo. Cuando un oso se encuentra en un terreno más elevado, ve a un puma descansando en la hierba. Decide correr y ahuyentarlo corriendo hacia el gran felino. El felino no espera problemas y se escabulle inmediatamente. 1. Oso comiendo pato. Un hermoso oso polar juega con un pato, pero solo jugar para un oso polar significa matar al pato y comérselo. Mientras pescaba en el Parque Nacional de Katmai, un oso pardo se acercó a la orilla justo enfrente de las personas que grababan. Justo después de pasar delante de ellos, olió un pato y echó a correr. El patito tiró de la cadena, pero no fue lo bastante rápido. Se ha descubierto un pato nadando en el recinto de este oso polar en un zoológico. Por el momento, el oso examina al pato con mucho cuidado sin hacerle daño. Pero ¿cuánto durará esto? Al final, el oso lo saca del agua y lo mata. Debo decir que los osos son depredadores impresionantes, pero el que más me impresionó fue el oso que corrió a campo abierto y cruzó nadando a un río para alcanzar a su presa. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos un like y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Visita nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos en cuanto lo subamos. Gracias por vernos y hasta la próxima.